¡Mira esa nube! Estamos en Rock and Roll con el mítico Alex Vamos a hacer unas bajaditas si es que estos caballitos no se pitean en el circuito Esto es lo más rico que he hecho hoy día Hay que pensar que es como pasto Me voy a conocer, creo que es ¡Oh, huele rico! Llegamos arriba de Rock and Roll, vamos a dejar quebradita y ¡Chillancito, con todo! ¡Ah, Germán! ¿Cuál es el plan? Tiene la carcasa de metal ¡Qué loco! Aquí nos vamos a poner una bajadita A pelar el cable ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡ missed! Marianas y ¡ up! ¡Paz! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale Alex! ¡Woo! ¡Casi la mierda! ¡Buena, buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! 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 ¡Buena! ¡Suscríbete! ¡Salió alto! ¿Cómo va, compadre? ¿Todo bien? ¡Motivado! ¡Más equipado para el cabrón! ¿Cómo estáis, Camilo? ¿Cómo estáis del porrazo? ¡Bien! Hicieron tosis, pero no tenía hígado, riñones ¡Échate al piso, échate al piso! ¿Esto no tengo que verla? O sea, tenía todo que ya O sea, devuelta en la bicicleta Devuelta en la bicicleta, dale con más cuidado, Camilo ¿Hoy día se fue tu video? ¿Hoy día domingo? ¿Sí? ¡Limadores! ¡Limadores! ¡Uay! ¡Permiso! ¡Buena, buena! ¡Vamos a ver la cámara, Juan! ¡Oh! ¡No se ve de ahí! ¡Pista! ¡Pista! ¡Bien en pista, cabrón! ¡Naruto! ¡Germán! ¡Pista! ¡Pista! ¡No me choquen! ¡Fondo! ¡Dale, Camilo! ¡Dale, papá de Camilo! ¡Dale, papá de Camilo! ¡Pista! ¡Buena, buena! ¡Buena, cabros! ¿Esa cómo va? ¿Cómo estamos? Un par de curvas en chillancito y... Y quebradita Tengo como cinco minutos acá esperando... ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Bueno, Alex! ¡Uy, bombo la mala chula! ¿Te suena la palabra? ¿Chaya? ¡Sí! ¡Vos dale, entonces! ¡Te fui a piso, güey! ¡Oh, los dos estuvimos a punto! Muy motivacional, Miss Peach ¿Chaya? El salto grande allá... La chaya de acá... Casi a piso, por todos lados... ¡Uy, verdad! ¡Vamos con todo! ¡Ya deberíamos haber pasado! ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Qué gran salto! ¡Bueno! ¡Ah! ¿Dónde estás? Esa sería la segunda vez que no le contesto a la pobre Alex ¿La pantalla? ¿Qué ando? ¿Aló? ¡Hola! ¿Cómo estás ahí? Ya, mi amor, estoy quedando como un mamón al frente del Alex ¡Mi amorcito lindo te amo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, Prime! ¿Todo bien, y tú? ¿No sabéis lo que acabamos de vivir? ¡Porrazo! ¡Saltos gigantes! ¡Locura! Fue porque me hicieron unas modificaciones Y ahora tengo que cachar cómo pasarlo Porque rollo con el vuelo que está ahí lo pasaste acá Pero si... El problema es que todas esas modificaciones que hicieron Dejaron a los principiantes fuera porque le hacen un hoyo después de la salida, ¿cachai? Es que no todas tienen opcionales, hay unas que son cortados, ¿cachai? La modificación que hicieron es donde yo casi ayer explote Esa hueá está así Yo di mi opinión y le dije compadre Si es que quieren hacer cosas más difíciles Hay que hacer opcionales Vengan pa' acá, cabrón Diciéndote a ti, le van a preguntar si puedo hacer esto ¿Qué le pasó al niño, el que se cayó? Se fue, cayó corto el salto Y se fue el hocico ¿Estaba acá? Me lo encontré recién En el cabellón Cayó en el cabellón, salió el hocico Yo lo vi desaparecer, pero se había reventado el pecho Buenas cabros, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Bueno ¡BAMBERO! El gripe está perfecto Está la raja Está en su punto máximo ¿Qué pasa Lucho? Bueno, bro BACAN Vamos, tengo todo, tengo todo, tengo todo Ya está ¡PESTA! ¿PESTA? Vista Vista Buena cabrón 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 Buena Buena Tremenda Tremenda